Y en el especial... Ya, abuela, espérame, porque en el especial de Todos odian a Michael Roldán, vamos a volver a ver por qué Francisco Huayquipán se indignó con Michael ayer en los Copibúes de Oro. Para mí esto es serio. Esto que le pediste el número, lo descartas totalmente. ¿Y para qué? Si yo vengo a una invitación... O sea, si yo pido el número es para juntarse. ¿Pero por qué estás diciéndome esas preguntas? No, porque eso es lo que ella dice, que le pediste el número para que se juntara. No sé quién es. No, eso, tú lo descartas, lo niegas lo que ella está diciendo. Obvio, pues, ella está andando buscando el baño de mujeres. ¿Te complica todo este tema, Huayquipán? Porque tú... ¿Por qué me estás preguntándome cosas estúpidas, Gil? No, porque te estamos preguntando lo que ella dice. Ella dice que le intercambiaste el teléfono y te vinimos a preguntar a las dos cuentas. Salí del baño y ella me saludó, me dijo, hola, Huayquipán, eres tú, sí, soy yo. Ando buscando el baño de mujeres. Yo no sé dónde está el baño de mujeres, nada más. Bueno, no sé qué onda ella, pues. Me parece que anda a media copetida, no sé. Entonces, para que me preguntes a... Es para pegarte un combo en los cinco, porque te digo al tiro. Pero es para confirmar la fuente. Pero por eso tú lo importante, lo descartas. Es que no... Es que si ella dijo algo así, no sé, po. Pregúntale si anda curado o no, po. O Gil, como te apodas, Huayquipán. Creo que mi cuenta y mi hijo es Gil. Sí, te dijo Gil. ¿Cómo? Y que para las preguntas que estabas haciendo me decías un combo en la idea textual. Te dijo preguntas estúpidas, tus preguntas estúpidas. ¿Por qué parte toda esta polémica con Huayquipán? A ver, y la conversación con Huayquipán fue mucho más extenso de lo que van a mostrar ahora por un tema de tiempo, los tiempos televisivos. Lo cierto es que ayer, en el ingreso, en un ingreso al baño de los hombres, de repente vemos a Sandy Boquita conversando con Huayquipán harto raro. Y eso va a preguntarle a Sandy Boquita. Oye, Sandy, te vimos con Huayquipán. Estaban entrando al baño, saliendo del baño, conversando. ¿Qué pasó? Sandy dice, no, estuvimos conversando aproximadamente diez minutos, ¿cierto? Estuvimos ahí y él me pidió el teléfono para que saliera. Entonces ahí uno dice, teléfono, Huayquipán. Le recordamos a la gente que es un hombre casado, que de hecho Mitzi está en estos momentos recuperándose de un enchulamiento, en palabras de Huayquipán, que se hizo su señora, palabras de Huayquipán. ¿Por qué tienes que andar defendiendo a la señora de Huayquipán? No, estoy contando, estoy poniendo en contexto de que es un hombre casado que, en versión de Sandy Boquita, le habría pedido el número de teléfono para que salgan posteriormente. En eso yo voy donde Huayquipán, haciéndole muchas preguntas. Él se enoja y dice, no me pregunten a mí, claramente hay que preguntarle si es el otro involucrado en el tema. Lo niega, se empieza a enojar, se empieza a exaltar, hasta finalmente ofrecer combos. Como a mí no me interesa hacer la noticia, sino que yo cubro la noticia, claramente, y por miedo, reconozcámonos, me corrió automáticamente para no tener los combos. Abuelita, ¿qué le parece esta polémica que vivió nuestro Huayquipán cuando le fue a hacer las preguntas de la información que le entregó la misma Sandy Boquita? Yo realmente, Julita, no quisiera decirlo, me compromete tremendamente, porque todo el mundo sabe que si hay alguien que yo le tengo un cariño fraterno, que es prácticamente un hijo de televisión mío, que es como que lo hubiera parido, hubiera tenido los dolores de parto aquí mismo, en el escenario de intrusos, y me hubiera salido de dentro, es Huahuito. ¿Es ese que no es este Huayquipán? No, no, Huahuito, a Huahuito yo prácticamente lo parí aquí, en el escenario de intrusos, acá mismo. Pero me encontró Gil, tuve los dolores de parto, y me duele mucho tener que decir que creo que en el último tiempo, Huahuito va por un camino que no va a terminar bien. O sea, acabamos de ver que en público mansilla el honor de una mujer proba como es Adriana Barriento, o al menos así se entendió, por suerte él ya pidió las disculpas, que creo que no fueron suficientes, debería pedirle de nuevo disculpas. Y las pido mil veces, no tengo problemas. Y ahora veo que prácticamente se expone con Huayquipán, que es una persona perfecta. Huayquipán, Huayquipán. Bueno, pero Huayquipán, llámame, que es una persona perfectamente razonable, conocida por ser una persona pacífica, va y genera un problema. ¿Y qué tiene él que estar cuidando el matrimonio de la señora de Huayquipán? Abuelita, es más, tenemos imágenes cuando precisamente Huahuito está hablando con Anita Alvarado. Y Anita va a preguntarle a Francisco Huayquipán qué había pasado con Sandy Boquita y toda esta historia. Y está la reacción. Además siempre protegió. Que con Anita Alvarado, que también quiso saber su versión de lo ocurrido. Preguntando por esa huevita de Sandy Boquita. Oye, huevita me ha cazado, dice que yo le pido, no vengo saliendo del pañino. Diciendo que pasamos mucho tiempo juntos y tú no eres falta de respeto a esa huevita. ¿Qué es lo que provocó? Me tengo que irme de aquí. Hablamos. Hablamos. ¿Viste lo que provocaste? Se tuvo que irse. Se tuvo que irse por tu culpa. No es culpa mía. El señor Huayquipán está en las puertas de un baño conversando con Sandy Boquita. Algo que puede ser súper simple. ¿Qué te metes? Y le vamos a consultar y él se enoja y dice, no, no la conozco. ¿Quién es? ¿Quién es? Ahora, hay que decir, yo... Tu amistad con Sandy Boquita te está llevando por mal camino. No sé, aquí no hay amistad. Tú vas al premio copihue de oro. ¿Y qué tienes que estar metiéndote en los baños? No, porque a ver, si hay una mujer que dice que un hombre casado le pidió el teléfono para salir, le vamos a preguntar y ahí en una cuña extensa, donde incluso se le cayó la copa de vino que tenía Huayquipán en la mano, se le cae la copa de vino al suelo mientras estábamos conversando. ¿Pero dónde quedó el glamour de los copihue de oro? Aquella alfombra roja, tú estabas en el baño. Pero si no existió glamour, imagínate, estamos hablando de Huayquipán. No hay glamour.